La próxima vez que pase por una construcción, es muy probable que note algo diferente, y es la presencia de mujeres. En varias ciudades han notado que en los entrenamientos de construcción ha aumentado el número de nuevas estudiantes. Como nos cuenta Andrea Zambucetti desde Nueva York, ellas están dispuestas a hacerle frente no solo al machismo de muchos empleadores y colegas, sino también a los riesgos que deberán enfrentar a diario. En la llamada capital del mundo, la proliferación de agujas está cambiando el paisaje urbano. También la presencia de mujeres levantando esos rascacielos. ¿Y qué es lo que haces en la construcción? Lijo, paredes, limpieza, pintura, demolición de drapeboard, quito tapetes. ¿Y no te han venido los hombres a decir que haces tú acá? No, 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 gracias a Dios. ¿Me han aceptado? Sí, me han aceptado, que eso es lo que yo digo, que este género tiene que salir adelante de mujeres a la construcción. Con salarios que van de los 30.000 a los 72.000 dólares anuales, muchos no dudaron en hacerse obreros de la construcción. Aquí pagan hasta 28 dólares la hora, según cifras del gobierno federal. Por eso, en los últimos tiempos se han llenado los cursos de entrenamiento en construcción y los graduados pasaron de 20.000 en 2019 a más de 61.000 en apenas la mitad de 2023. Como vamos a ver ahora con Ligia Hualpa, directora del proyecto Justicia Laboral, es que muchos de los nuevos aprendices son mujeres, madres, abuelas, migrantes latinas con y sin experiencia. Lo que estamos viendo es que hay más mujeres que están rompiendo las barreras y entrando a la industria de la construcción para conseguir oportunidades y construir una mejor vida para sus familias. Por primera vez en la historia del país, un 14% del total de obreros de la construcción son mujeres. No se necesita la fuerza física para demostrar que tienen habilidades. Y en la organización hemos visto que hay mujeres que han demostrado poner pisos de cerámica, a pintar, a hacer carpintería. Pero es un reto y es un desafío por la desigualdad de género, por el sexismo y muchas veces por la falta de educación. Ligia cuenta que en el grupo todas han vivido la tensión del cuestionamiento masculino. Entonces recurre al humor. Lo que les va a pedir en el baño es que cuando entre el constructor que puso la puerta, que seguro que fue un hombre, puso la puerta al revés. Destruir esas barreras de género. Especialmente en una época donde estamos viendo una comunidad migrante, mujeres migrantes que están viniendo a este país. Así le sucedió a Gisech Olivares, que llegó de Venezuela hace solo unos meses y encontró la solución con martillo en mano. Nosotros somos capaces hasta de ser un edificio. Somos también inteligentes. O sea, somos luchadoras, trabajadoras. Luchadoras de muchas batallas. Gisech recuerda a las suyas, que comenzaron a pelearse en un lugar muy diferente al de estos andamios y ladrillos. Nací en Venezuela. Estudié enfermería. Luego estudié medicina. Me caso a los 19 años de edad. Tengo tres maravillosos hijos. Soy abuela. Todo estaba bien. Pero la situación en su país la obligó a renunciar justo al terminar el internado. Al mismo tiempo, en su hogar estaban pasando hambre. Llegó un momento que se comían una vez al día porque no se conseguían los alimentos. Gisech lo habló con su familia y decidió salir del país. Me hicieron primero a Colombia, a Santa Marta. Me fui sin saber dónde iba a llegar, dónde iba a dormir. Nada, dormí en una casa abandonada. Dormía en un carro, después en un carro abandonado. Fue duro, fue duro. En la costa caribe colombiana, Gisech tenía la esperanza de dedicarse a lo que sabía, la salud. Pero no se le hizo. La vida me cambió. Me olvidé que era lo que había estudiado. Me dolió mucho porque tú tienes un ego y el ego baja cuando tú estás en otro país. Y eso fue un choque brusco. Me tocó vender café en la calle. Después de ocho meses de trabajo duro en las calles de Santa Marta, Gisech pudo cambiar el plan. Luego me voy a Bogotá. Me pintan Bogotá como que allá voy a ganar bastante dinero, me va a ir bien. Como enfermera, cuando yo llego es la misma porque tengo que validar títulos. Con sus tres hijos en Venezuela con su padre, pasando hambre, Gisech se vio frente a la necesidad de dejar de lado su carrera. Con el dinero que ahorró, montó un pequeño negocio de comida y ya comenzaba a planificar un futuro. Trajo a dos de sus hijos y todo iba bien hasta que llegó la pandemia. Así que debió cambiar de planes y cruzó el Darién con uno de sus hijos. Quieto, 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 con calma ahí. Uno por uno. El viaje por la selva estuvo colmado de momentos donde tuvieron que jugarse la vida. El peor de los episodios fue el secuestro del muchacho. A mi hijo me lo secuestran. Me lo tienen debajo, no sé, en dónde lo metieron. Me desesperé, llame el papá y le dije me voy a morir. Gisech cuenta que tuvo que lidiar con los secuestradores y hasta presenciar escenas aberrantes. Cerraban a uno por uno, luego te desnudaban delante de las demás personas. Te metían manos por todos lados a la hora de si tenías dinero. Te amenazaban de muerte cada cinco minutos. Te matamos, te matamos. Y se llevaron varias chicas del grupo para violarlas. Las violaron, violaron como a ocho chicas. Se escuchaban los gritos, todo, todo se escuchaba, todo, todo. Después de pensar que no iba a salir con vida, los liberaron y continuaron su camino hacia los Estados Unidos. Me escogí migración, de migración Laredo de San Antonio me manda, San Antonio me manda para Nueva York. Y entonces llegué un día aquí a una iglesia. Junto con su hijo, Gisech se instaló en un refugio y buscó la manera de sobrevivir una vez más. ¿Cómo es que terminas en la construcción? Gracias a este instituto me hizo varias capacitaciones para trabajar la construcción. Me gustó muchísimo. Me gusta la gente. Es un trabajo chévere de construcción y veo que me destaco ahí también en eso. ¿Y alguna vez pensaste que ibas a terminar en construcción? No, no. Y mucho menos pensó que le iba a ir también y que en solo seis meses ya iba a poder empezar a ver los frutos de todos sus sacrificios y trabajos. ¿Y te vas a mudar del shelter? Sí, sí, ya tengo planes en eso, ya le agradezco mucho a la ciudad de Nueva York por haberme acogido en ese momento que estaba en crisis y ya gracias a Dios tengo todos mis documentos, mis papeles ya en proceso y entonces ya toca como aquí alzar el vuelito. Y ese vuelo ya sucedió recientemente, gracias a su empleo en la construcción, ella dejó el refugio con una oferta para trabajar como obrera en Pensilvania y reconstruir esta vez quizás una de las bases más sólidas en la edificación de su nueva vida.